Pocará, vergüenza quitará, amor del Padre mostrará 6 de mayo del 2015 desde Barcelona, España En Buen Pastor Que viene el nombre de Dios, bendito es aquel Que viene el nombre de Dios Aleluya Al que me tocará, me lo invitará Amor del Padre mostrará Mis manchas limpiará, cadenas romperá Proclamará que es como usted Y mi alma canta Hosana, Hosana, Hosana Y mi alma canta Hosana, Hosana, Hosana Y mi alma canta Hosana, Hosana, Hosana Gracias Gracias Gracias